Hoy, y por supuesto, a toda la raza, mis grandes amigos que nos acompañan, disfruten esa noche dedicada a los compañeros. La de Cocas, San Xerona, Rodriano, Quindio, esta noche nos acompaña. Saludos. El país de todos mis padres, ayer nos acompaña. La de Cocas, San Xerona, Rodriano, Quindio, esta noche nos acompaña. Baila, dos, baile, 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 dos, baile. ¿Respuso, señores, señoras, baileos? ¡Llea! ¡Solo! ¡Se encuentra aquí! ¡Ya bailamos! Abrazo No te vas a suerte con ese ¡Vamos! 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 ¡Romántico! No pasa, no pasa, no pasa. ¡Suscríbete!